¿Qué tal amigos? La Original Banda Limón te invitamos Este 4 de Marzo En la Auditorio Nacional de la Ciudad de México Por primera vez Habrá grandes sorpresas, grandes invitados Un espectáculo único y 100% original Compra tus boletos en Ticketmaster Y en las taquillas del auditorio Un show totalmente renovado para ti Nos esperamos 4 de Marzo 4 de Marzo 4 de Marzo Auditorio Nacional No faltes Saludos de parte de toda la Original Banda Limón